Por todo ello, el Grupo Socialista, el Grupo Somos Alcalá, elevan al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a condenar la campaña de envío de panfletos LGTBI fóbicos por parte de Acto y.org a los colegios e institutos de nuestro municipio. Enviar desde el Ayuntamiento una carta a todas las AMPAs advirtiéndoles de la publicación y de su contenido LGTBI fóbico. Y, por último, el compromiso de todos los grupos municipales y el equipo de gobierno de no ceder ningún espacio municipal a la asociación Acto y.org por su reconocido fomento al odio. Nada más. Gracias, señora Bacito. Tiene la palabra el señor Ripol, en nombre del Grupo Mixto. Muchas gracias. Hace varios plenos, aquí se ha intentado ridiculizar a miembros de la oposición. También, cuando desde esa bancada les preguntaban y les inquirían, recuerdo al señor Marcelo Isol y a la señora Tres Oviol, que quién les había escrito las mociones. Y, además, les inquirían, ¿no? ¿Quién no se ha escrito la moción? Pero ¿quién ha escrito la moción? ¿Quién ha escrito la moción? ¿La ha escrito usted la moción? Hace varios turnos, aquí se ha hablado de ineptitud, ¿no? Pues me gustaría saber quién ha escrito la moción, porque la moción está plagada de faltas de ortografía que usted, al leer, ha ido corrigiendo de forma inconscientemente. Pues me gustaría saber quién ha escrito la moción. Pero, yendo al fondo de la moción, que es suficientemente serio, es suficientemente serio el tema, porque acontece al derecho de menores, pero acontece también al derecho de la libertad de expresión y también al derecho de libertad de información. A mí me gustaría saber, bueno, me gustaría señalar varios aspectos que ustedes marcan en la moción. En la que dice que los menores de este colectivo reciben menor protección por parte del sistema. Y la Federación denuncia que el sistema educativo está muy por detrás de la sociedad. Me gustaría aclarar si ustedes consideran que la comunidad educativa, profesores, que son los que están en el sistema educativo, si profesores y directores de colegio están menoscabando los derechos de los menores, pues están atacando a los derechos de los menores y si están dando escasa o no la protección a los menores. Me gustaría que eso me lo detallara. Pero, antes que nada, me gustaría también que me informara en qué medida ha llegado la… Yo no tengo ni… no conozco a nadie de Hazte Oír. Eso supongo por delante. No me vengan a decir aquí que mis amigos, que no conozco a nadie, nadie de mi entorno, no conozco a nadie que sea de dicha asociación. No conozco a nadie. Pero me gustaría saber y que nos informen en qué medida esta acción de Hazte Oír ha llegado a los centros educativos de Alcalá. A qué centros educativos ha llegado, con qué profusión y qué impacto ha tenido. Pero también me gustaría que me informara si las leyes, la Ley 2 del 2016 de 29 de marzo de identidad y expresión de género, de igualdad social y no discriminación de la Unidad de Madrid y la Ley 3 barra 2016 del 22 de julio de protección integral contra la LGTBI, fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Unidad de Madrid, que me diga, porque lo desconozco, esta campaña en qué artículos está incumpliendo, si está incurriendo en algún delito. Porque lo que no podemos es, en base a que alguien ponga una etiqueta de que están fomentando el odio, como ustedes así dicen en su acuerdo, no ceder ningún espacio municipal a la asociación por su reconocido fomento del odio. Esta etiqueta ¿quién la pone? ¿Un juez? ¿La pone usted? ¿La pone el Pleno? ¿Quién pone la etiqueta de reconocido fomento del odio? Porque a esta hora hay que determinarlo, porque entonces estaremos entrando en un terreno muy complicado, muy difícil, que nosotros ya ponemos etiquetas de reconocido fomento del odio y vamos coartando la libertad de ciudadanos y colectivos para expresar lo que ellos consideren. Si hay una asociación que considera que esas leyes tienen que ser derogadas, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que respetar esa cuestión. Pero porque no estemos de acuerdo no tenemos derecho a decir que están fomentando el odio. Tenemos derecho a decir, oye, mira, no estoy de acuerdo con que queráis derogar esas leyes. Pero no podemos ponerle la etiqueta de que están fomentando el odio. Solo tendrá que decir alguien cualificado, quizás un juez, ¿no?, en una sentencia, sea el que tenga que decir que están incurriendo en un delito de incitación al odio. Entonces, sí, ahí tendremos que actuar. Porque si nosotros, por nuestra cuenta de riesgo, bueno, ustedes concretamente, impiden que una asociación por la que consideran que fomenta el odio no pueda disponer de unos locales municipales para dar una conferencia, lo que están haciendo es incurrir, sí, ustedes en un delito, que sea el de prevaricación. Bueno, entonces, a mí me gustaría que me informen. Primero, ¿quién ha escrito la moción de ustedes? De los siete concejales del PSOE que la firman o de los seis del Grupo Somos que la firman, ¿quién ha escrito la moción de ustedes? O de sus múltiples asesores o múltiples administrativos y ayudantes y técnicos que tienen en las distintas concejales. ¿Quién ha escrito la moción? Segundo, ¿la incidencia que ha tenido la campaña de Hazte Oír en los centros educativos de Alcalá de Añárez? Y tercero, ¿qué delito están incumpliendo? Muchas gracias. La palabra es el señor Martín González, en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, trae esta moción, no sé, trae esta moción a repetir, y quizá a mal repetir y a mal copiar, como se ha advertido, la proposición no de ley que el Partido Socialista presentó hace ya unos días ante el pleno de la Comunidad de Madrid y que de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y que resultó aprobada por unanimidad por todos los grupos, con lo cual entiendo que el debate ya que presupone va a ser bastante escaso, cuando menos en cuanto a los grupos que tenemos representación en la Asamblea. Por fortuna, la moción se presenta tarde, porque a la fecha, ya casi hace un mes, la Comunidad de Madrid ha hecho, a la vista de la campaña, que es objeto de la moción, ha hecho lo que entiendo que tenía que hacer, que es ponerlo en dos vías, en conocimiento, tanto lo de los servicios jurídicos del Gobierno autónomo, para que emitan informes respecto a la posibilidad de sanción de esa conducta a tenor de la ley 2.2016, y el modo de traslado a Fiscalía para si los hechos que la motivan pudieran ser constitutivos de un delito de odio. Efectivamente, no hace falta que un fiscal o que un juez lo diga para que unos grupos políticos nos podamos pronunciar respecto a lo que nos parece una campaña. Otra cosa serán las medidas que podamos articular en función de nuestro parecer. Pero, como decíamos, entendemos que la moción llega tarde, porque ya la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero aún con eso la vamos a apoyar, y la vamos a apoyar porque nos parecen tan graves los hechos que se denuncian que no merecen sino esa aprobación, pero sin perjuicio de aprobarla, como digo, si entiéndome que le da toda una serie de objeciones. El fondo de la moción dice que expone los problemas que sienten estos colectivos actualmente. Yo le preguntaría si conoce alguna legislación más avanzada en la protección de derechos de esos colectivos que la 2 barra 2016 o la 3 barra 2016, aprobadas por un gobierno presidido por el Partido Popular en el año 2016, en el mes de marzo y julio del 2016. Si encuentra usted alguna legislación, le diría casi del mundo, más intuitiva y más protectora de ese tipo de derechos, quizás se lo agradecería. Por fortuna llega tarde porque a fecha de hoy contamos con los instrumentos legislativos oportunos para poder sancionar ese tipo de conductas. Y llega tarde porque nos pide un pronunciamiento a los grupos, cuando yo creo que la sociedad se ha pronunciado ya, y se ha pronunciado ya de una manera tan unánime, tan unánime que quizás hasta la moción sobraría, porque estaríamos evidenciando que vamos muy por detrás, en algunos casos, del sentir social y del deber social, porque creo que ha sido unánime la repulsa a ese tipo de campañas. Porque si ya es repulsiva la utilización de cualquier disimulación sobre un pequeño colectivo, cualquier grupo que esté discriminado, ya encima mezclarlo con niños, pues ya no merece otro calificativo que el de execrable. Lo diga o no lo diga un fiscal, lo digo yo porque así me lo parece. Nosotros siempre estaremos y siempre nos encontrarán a su lado cuando se trate de defender a ese tipo de colectivos. Así habrá que le puedo pedir también lo mismo, que también estén ustedes al lado nuestro, cuando ese tipo de colectivos no sean concretamente estos, sino que sean otros. A mí la discriminación me da igual que sea por razón de sexo, por razón de raza, por razón de etnia, por razón de religión. Espero que también estén a nuestro lado cuando a cualquier niño se le discrimine, o cualquier niño o cualquier padre, por intentar obtener y recibir un tipo de información, o de formación religiosa, o también estén a nuestro lado cuando alguien pretenda hacer uso de algo tan legítimo como poder presenciar una misa, una misa, por ejemplo, un domingo por la mañana desde su casa. Eso debe cuando también se defienda ese tipo de pequeños colectivos o grandes colectivos que también estén ustedes a nuestro lado. Nosotros no nos ponemos de perfil cuando podemos o no podemos perder votos en ese apoyo. Y este, de verdad, es un ejemplo perfecto para ello. Si algún grupo ha sufrido el acoso de Hace oír, y quizás hasta nombrarlo me parece demasiada propaganda, nombrarlo textualmente, si algún grupo ha sido el grupo popular, le recuerdo, porque no hace falta que se lo recuerde, porque creo que lo sabe, que fue Cristina Cifuentes la que en la campaña electoral del pasado mayo del 2015 sufrió una campaña personal contra ella. Fuimos el único grupo que esta institución, este grupo, este colectivo, expresamente pidió el voto en contra, pidió el voto en contra del Partido Popular. Con eso le digo mucho lo que nos puede parecer este grupo de personas. Pero ya le digo que, siendo los primeros perjudicados por este tipo de campañas, reclamaríamos, si reclamamos, que también el apoyo lo recibamos en otros casos. Y si es verdad que tampoco creo que podamos o que debamos tener esta polarización que se está realizando respecto a este tema, porque en el fondo los que están en medio son los menores. Y cuando los menores están en medio, creo que hay que ser también muy prudentes en polarizar estas situaciones. Creo que hoy mismo se han producido ya hasta algún tipo de desgracia física en alguna localidad de este país por intentar frenar ese autobús que acompaña a la campaña. Entonces, si evitemos la polarización, le digo lo mismo porque son los niños los que están enfrente. Por eso, condena absoluta, apoyo a la moción, incluso cuando para nada, y con mucho no estamos de acuerdo en ninguno de los tres acuerdos que seguidamente nos postulan. Empezaré por el tercero, que ha sido enmendado por Ciudadanos, y sí les pediría que lo retirasen por una mínima coherencia e ilegalidad. No respondamos a la ilegalidad con mayor ilegalidad. Si nos parece ilegal la campaña, lo que no hagamos será mutilar motu proprio el derecho que cualquier asociación tiene hasta que un juez decidió, a lo contrario, de reunirse en un local municipal. Hay unos procedimientos reglados para que pidan esa solicitud. Se les concederá, no se les concederá, pero no establecemos listas negras a priori, porque a mí, por lo menos, esas listas negras me dan mucho miedo. Que sean otros organismos los que declaren si esa asociación es lícita o es ilícita, si fomenta o no fomenta el odio, y en función de eso actuemos. Pero, como digo, no nos adelantemos y no cumplamos ilegalidades o respondamos, como le decía, con una ilegalidad a otra aún mayor. En cuanto a la carta que se dice, que también es un poco ambíguo, lo demandemos una carta a los centros educativos, pues sería una carta como pedirles que cumplan el capítulo cuarto de la ley que le decía, de la 2 barra 2016. Está expresamente recogido, todos y cada una de las actuaciones que cualquier equipo directivo tendría que asumir ante ese tipo de actuaciones. Con lo cual, también me parece un poco absurdo y redundante que nosotros recordemos un mes más tarde lo que muchos centros educativos ya han hecho, que es ni plantearse el repartir ese tipo de folletos o ese tipo de panfletos como se los menciona la demanda. Y, por último, la condena. La condena yo creo que tiene que ser total. No debe quedar limitada a esa mensajería o a esos folletos. Tiene que ser completa la campaña y que se extienda tanto al autobús, cuidado con el cumplimiento de otras leyes. Y no solo referirnos a eso. La campaña, creo, como le decía, que es reclable y debe ser condenada en su totalidad. No solo en cuanto a las misivas. Por eso le decía que la apoyaremos estando bastante en desacuerdo, como digo, con los términos del acuerdo. Gracias. Gracias, señor Martín González. Tiene la palabra el señor... Ah, no, repetimos. Tiene la palabra el señor Ripón. Bueno, pues me quedo sin conocer esos detalles. ¿Qué incidencia ha tenido ese envío a los centros educativos de la ciudad? Y me quedo sin conocer en qué delitos incurre la campaña. Por cierto, una propuesta. Amplíen esta condena también al periódico ABC. El periódico ABC repartía este domingo gratis con cada ABC el folleto al que ustedes están hablando aquí. Entonces, retire el ayuntamiento todas las suscripciones que tenga con el diario ABC como protesta por participar en esa campaña y no se permita a corresponsales y a trabajadores del diario ABC acceder a dependencias municipales porque participan de una campaña de odio porque ustedes ya la han calificado. Vamos a ver. Se puede estar de acuerdo o no con lo que dicen pero hay un límite y ese límite es la ley. Yo sé que la mayoría de ustedes me lo van a repetir ahora hasta la saciedad no están de acuerdo en nada conmigo en la mayoría de las cosas que yo defiendo aquí. ¿Vale? Pero es que eso es lo bonito de la democracia que cada uno opinamos lo que nos dé la gana siempre y cuando siempre y cuando respete la posición de los demás. Cuando yo falte al respecto a alguno de ustedes pues me lo dicen y si se puede dar un entendimiento se llega y si no pues habrá que ir a la ley. Cuando unos señores con los que yo no tengo ninguna relación más bien tienen relación otros señores de por aquí yo no tengo ninguna relación yo no he pedido que Aznar haga un nuevo partido ni Aznar es abanderado mío ni he declarado yo hasta oír organización no gubernamental de utilidad pública porque que lo sepan la asociación esta Hazte oír que algunas veces llaman .com y otras .org la asociación Hazte oír está declarada de utilidad pública pero no por España 2000 sino por el sistema así que yo no tengo nada que ver con esta gente nada y podré coincidir o no coincidir en sus campañas pero lo que para mí si es un punto básico de mi corolario político ideológico es el respeto a la libertad de expresión y si la gente esta tiene derecho a expresarse libremente en unos puntos que consideran y lo hacen a través de un libro o que reparten a través de la ABC o que mandan a los centros que no sé si han llegado al galá pues estarán en su derecho o no lo sé pero es que nosotros aquí no somos ni jueces ni verdugos y es que estos son competencias que se nos escapan a nosotros otra cosa es que desde el ayuntamiento y desde la concejalía de servicios sociales se hagan campañas de inclusión de información de no permitir que se haga acoso a chavales o a escolares que formen parte de estos colectivos eso es otra cosa totalmente distinta y además algo en lo que a mí siempre van a encontrar y el primero es respetar el derecho de todas las personas me da igual si son ¿cómo las llaman aquí? personas trans que no sé lo que son me imagino me da igual si son homosexuals me da igual son personas me da igual yo nunca hablo ni de razas ni de orientación sexual me da igual son personas yo no hago la distinción jamás lo he hecho y ustedes aquí en el pleno lo habrán oído mil veces jamás hago distinción yo creo que hay legislar para todas las personas independientemente de cuáles sean sus gustos sexuales sus gustos gastronómicos me dan absolutamente igual me dan absolutamente igual si usted se acuesta con uno con dos o con tres me dan absolutamente igual la legislación debe ser para las personas sin distinción de ellas y proteger sobre todo a los menores hasta ahí luego a partir de ahí oye si hay una asociación de evangelistas fanáticos que consideran que que no se pueden hacer transfusiones de sangre pues oye yo no estoy de acuerdo pero en su derecho están o no están nosotros quienes somos para juzgarlo nosotros somos jueces y somos verdugos de verdad nosotros estamos aquí para decidir quién puede expresarse libremente y quién no y además diciendo a quién le vamos a ceder las dependencias municipales y a quién no para que ejercite su libertad de expresión yo creo que ahí nos estamos pasando un poquito de la raya de cuáles son nuestras atribuciones y cuáles son nuestras competencias por lo tanto yo hasta ahí así que allá cada uno con su conciencia de dónde está la libertad de expresión la libertad de información y que seamos coherentes cada uno con lo que pensamos y defendemos en nuestra propia vida muchas gracias 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 gracias